Recordando una de sus pasiones, integrantes del grupo de patinadores de Barranca Bermeja se reunieron para despedir a Lucho, como cariñosamente lo conocían, un joven que con su alegría y carisma hacía de sus encuentros y recorridos momentos agradables. Luis Eduardo Barbosa Toro fue asesinado en medio de un acto de intolerancia cuando se encontraba en un establecimiento nocturno en inmediaciones del sitio conocido como Bonanza. Una bala en su cabeza lo mantuvo durante dos días en una unidad de cuidados intensivos, pero la gravedad de sus lesiones le quitó la vida. Conocida la noticia la noche del martes, sus amigos rodaron por las calles de Barranca Bermeja, llegando hasta Medicina Legal, en donde acompañaron a familiares y en acto simbólico de cariño y despedida, globos blancos se elevaron en su nombre, despidiendo a quien con alegría los acompañaba en cortas y largas travesías sobre patines. Ahora solo esperan justicia por la muerte de Lucho, a quien se recordará con nostalgia por la inimaginable manera en como perdió su vida en medio de un acto de intolerancia.